El Domingo de la Policía Nacional 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 ¡Suscríbete! 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 Te pedimos Señor que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro del Génesis nos dice que el hombre y la mujer creados a imagen de Dios son llamados a ayudarse mutuamente en un intercambio fecundo y generoso. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis El Señor Dios se dijo, No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra a todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre le ponían. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán que se durmió, le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. La carta a los hebreos nos recuerda que Cristo nos llama hermanos suyos, ya que también nosotros, como Él, procedemos de Dios nuestro Padre, y en Él somos santificados. Escuchemos. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo, llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Amamos. De pie para escuchar el santo evangelio. Tu palabra, Señor, es verdad. Santificanos en la verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó. ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo. Por la dureza de nuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su madre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo. Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo. Dejad que los niños se acerquen a mí. No os lo impidáis. Pues, de los que son como ellos, es el reino de Dios. En verdad os digo, que quien no reciba el reino de Dios, como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Y nos sentamos un momentito. Escuchaba yo la palabra de este domingo, este fin de semana que el Señor nos regala. Esa es la misma palabra que se proclamará. En este fin de semana. Y entonces decía, pero parece como que a través de la palabra, el Señor nos está invitando solamente como a estar unido a alguien, a estar casado. A ser una persona casada y a ver al otro que fue creado a imagen y semejanza de uno mismo. Que es lo que dice la primera lectura. Y dice el Evangelio. Sin embargo, la carta a los hebreos, la segunda lectura. En el capítulo 2 de la carta a los hebreos, va a decir una cosa importante. Y es que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles. Y había puesto a Jesús al mando, o mejor dicho, por encima de todos los ángeles. Y que ese Jesús, que se hizo hombre, poco también inferior a esos ángeles, al hacerse hombre. Dios lo coronó por su pasión, por su muerte y le dio la gloria de la resurrección. Y que gracias a Él, entonces nosotros estamos unidos a Dios Padre. Que por Jesús, nosotros podemos llamar a Dios Papá, Abad. Lo va a decir el apóstol Pablo en una de sus cartas. Va a decir el apóstol Pablo, que nosotros, gracias a la sangre de Cristo, somos nosotros también hijos de Dios. Y esto es una familiaridad que nos regala Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios. Al darnos, o derramar su sangre por nosotros, que nosotros podamos tener un Padre tan cercano como Dios. Como el Dios que creó todas las cosas. El Dios al que nosotros invocamos. Y entonces, por eso decía, entonces nosotros también tenemos una alianza con el Señor. Nada más, no es los hombres entre sí, los que se casan, o nosotros los sacerdotes que hacemos una alianza. Estamos llamados a mantener esa alianza de fidelidad con Dios. O los que son religiosos o religiosos, que hacen una alianza de fidelidad con Dios. Y cuando uno hace una alianza entre hombre y mujer, es una alianza de fidelidad entre ellos, porque Dios está en medio de ellos. Porque Dios ha bendecido su matrimonio. Porque Dios ha bendecido su unión. Por eso, la gente pide en la iglesia, casarse por la iglesia, pero casarse por la iglesia, no es nada más y nada menos que pedir que Dios venga y se haga presente en la vida o en la relación que esas dos personas y en las promesas que se van a hacer delante del altar. Me gustó mucho la primera lectura que el Señor nos ha regalado hoy, porque es Dios que ha creado todas las cosas. El capítulo segundo del libro del Génesis, después de haber creado todas las cosas, y decir que todo lo que Dios había hecho era bueno crear al hombre. Pero cuando crea al hombre, el hombre lo creó solo. Este es el relato, el relato ya vista de la creación. Hay dos relatos de la creación. Uno, que dice en el mismo capítulo, dos, que Dios creó al hombre, macho y hembra los creó. Pero en este relato dice que Dios primero creó al hombre, que va a significar lo mismo que mujer, también. Es decir, aquí, aunque no se mencione, pero el hincapié lo hace en que el hombre no puede estar solo al crearlo. La mujer tampoco puede estar sola, sino que Dios lo ha creado el uno para el otro. Y el hombre, teniéndolo todo a su alcance, no tiene, dice el libro del Génesis, en quien depositar lo que Dios había hecho en él. Una compañera. Y entonces Dios influyó en el hombre un sopor, un sueño, que es una huerta, dicen los antiguos comentaristas de la Biblia, los padres de la Iglesia, lo primero que comentaron en estos pasajes bíblicos, que Dios influyó en el hombre un sopor, un sueño, y era como una vuelta al hombre al no ser. Era como volver otra vez a crearlo. Y cuando el hombre se durmió, sacó de la costilla a una mujer. Pero el hombre no sabía que era una mujer, sino que era un ser semejante a él, que Dios había puesto para que se complementaran, para que fueran, como va a decir el libro, el libro del Génesis, lo va a decir para que fueran una sola carne. De hecho, cuando el hombre despierta y ve a la mujer, después de sentirse solo, y ve que hay alguien a su lado, va a exclamar, esta sí que es huesos de mis huesos, y carne de mi carne. Y no fue que Dios le dijo, mira, te la saqué de la costilla. No, sino que el hombre reconoció en la mujer la parte que le faltaba desde el inicio, antes de dormirse. Estoy solo, tengo animales a mi lado, pero los animales son animales. Tengo plantas a mi lado, pero son plantas. Tengo ríos, tengo minerales, pero son, tengo el cielo, tengo la tierra, pero no encuentro un ser semejante a mí. El hombre cuando vio a la mujer, sin Dios presentarlo, el hombre reconoció lo que era la mujer. Es importante que sepamos que la dignidad de la mujer fue reconocida por el hombre, y el hombre le puso nombre a la mujer, pero ¿qué nombre le va a poner? Igual que él. Suena hombre, mujer, pero en el lenguaje en que se escribió la Biblia, solamente la diferencia un puntito. Hombre es ish, y mujer es ish, que es prácticamente lo mismo, en lenguaje hebreo, un puntito arriba lo diferencia, en un sonido, un sonido imperceptible, porque los hebreos no tenían vocales, solamente tenían consonantes, y luego el sonido tenían que hacerlo imaginario, y la acentuación también imaginaria. Y entonces el hombre pronunció que ella era igualito que él, de manera que de varón, varona, hombre, mujer, en hebreo, ish, ish, que es prácticamente, o es lo mismo. y entonces el acento lo va a poner también, al terminar el libro del Génesis, que cuando el hombre la ve, decía, dice, esta sí que es huesos de mis huesos, y carne de mi carne. Y entonces por eso, el Salmo responsorial, el Salmo de hoy, va a decir, o va a pedir, una bendición, para el hombre, que reconoce en Dios, su Creador, y que reconoce, en la otra persona, a alguien semejante a él, con la misma dignidad, va a decir alguien, el Papa Juan Pablo II, iguales en dignidad, diferente en la naturaleza, y eso es innegable, innegable, que somos iguales, en dignidad, hombres y mujeres, diferente en la naturaleza. Por eso el Salmo responsorial, va a decir, dichoso el hombre, que teme al Señor, el hombre que teme al Señor, es aquel hombre, que no es que tiene miedo de Dios, sino, que tiene, temor, de perder, la presencia de Dios, en su vida, con la cual reconoce, al Creador, y reconoce al otro, con igual dignidad, como decía, reconoce, a la mujer, como una vid, frondosa, fecunda, en medio de la casa, reconoce a los hijos, como renuevo de olivo, alrededor de su mesa, y reconoce al hombre, como capaz, de recibir, la bendición, del Señor, y por eso, este Salmo, Salmo 127, es una bendición, que se tira sobre el hombre, y la mujer, y sobre la familia, sobre los hijos, al decir, esta es la bendición, del hombre, que teme, que cree en Dios, que busca siempre el rostro de Dios, que Dios te bendiga, eternamente, que pueda ver, la prosperidad, de Jerusalén, que es el cielo, que pueda ver los hijos, de tus hijos, y que puedas tener, paz, siempre, esa es la bendición, que el Señor nos concede, y nos invita, sobre todo, a defender, esta gran institución, del matrimonio, a Jesús, se lo preguntan, puede uno, separarse del otro, por cualquier motivo, porque Moisés, había permitido, el acta de repudio, de divorcio, así se llamaba, y entonces, Jesús le va a decir, por la dureza del corazón, Moisés permitió eso, el acta de repudio, ahora hay mucha dureza, de corazón, en medio de nosotros, dureza de corazón, de parte del hombre, que ha entendido, un machismo, reduccionista, hacia la mujer, o de la mujer, que ha entendido, un feminismo, de competencia, y a ver, quién es el superior, y matemos al macho, como se ponen, en algunos letreros, aquella que hacen, desnudo, luchando, por una feminidad, ahora mismo, por una feminidad, que no es tal feminidad, sino que es una masculinización, de la mujer, volver a la mujer, un macho, hasta en el gusto, o mejor dicho, hasta en la misma atracción, que antes se dirigía, en lo que dice el libro del Génesis, hombre, lo atraía una mujer, a una mujer, lo atraía un hombre, y sin embargo, eso se ha invertido, y porque se ha invertido, por la dureza, del corazón, porque es el divorcio, por la dureza, del corazón, porque Dios, no creo al hombre así, quien no lo creo, para que se invirtieran, los papeles, Dios no creo, al hombre, y a la mujer, para que entrara en competencia, ni para que el hombre, matara, o maltratara a la mujer, sino que Dios, lo creo, para la complementariedad, dejar el hombre, a su padre, y a su madre, va a decir el Señor, y se unirá a su mujer, o se unirá a su esposa, o se unirá, a su pareja, que ya no me gusta, ni siquiera utilizar, la palabra pareja, porque todo es pareja, ahora en este tiempo, todo es pareja, y la palabra de Dios, entonces a nosotros, nos instruyen, nos instruyen, para ver, lo que Dios, nos está queriendo decir, en este tiempo, ahora, nosotros, también tenemos que tener, una conciencia, iluminada, por esta palabra de Dios, porque cuando viene a ver, descartamos a Dios, descartamos su palabra, descartamos la ley natural, descartamos la atracción, que debe haber entre un hombre, una mujer, y la complementariedad, y nos quedamos, con lo que nosotros pensamos, con lo que tú piensas, que debería de ser, o con lo que la sociedad, postmoderna, que así se llama esta sociedad, postmoderna, ahora mismo, está enseñándote, recuerdo, te recuerdo, que la sociedad, postmoderna, por lo general, considera, la sociedad, pasada, o los hechos pasados, y realizados por el hombre, y hasta lo que Dios, ha realizado, como superados ya, y entonces, por eso, andamos, tan desorientados, cuando se anda sin Dios, en el corazón, no se entiende, ni siquiera, para qué sirve, el pensamiento, ni para qué sirve, tu naturaleza, ni tus manos, ni tus órganos, para qué sirve nada, entonces, por eso, que es tan importante, escuchar, también, lo que Jesús, hoy nos dice, nos invita, otra vez, a ser, como niños, en manos de Dios, a dejarnos guiar, por el Señor, a ocupar, el lugar, de los niños, cuál es el lugar, de los niños, instruyeme, padre, porque yo no sé, quiero aprender, lengua española, quiero aprender, matemática, quiero aprender social, quiero aprender moral, quiero aprender, a utilizar mi cuerpo, a no dejarme llevar, de las fuerzas, internas, que son muchas veces, instintivas, o animalescas, y que cuando uno, cuando uno se deja llevar, te llevan a la muerte, porque el cuerpo, el cuerpo, y sus instintos, la naturaleza, que tenemos los humanos, es una naturaleza, que tiene que ser, domesticada, pasar de ser, animales, a ser, gente, que, el pensamiento, la educación, los valores, que ha tenido, la construcción humana, que han hecho contigo, domina, sobre los instintos, y por eso, no nos vamos a la trompada, con cualquiera, que aparece por ahí, en la calle, que nos ha tratado mal, o que nos rayó el carro, o que dijo algo mal, de nosotros, porque, porque, porque tenemos, la razón, iluminada, por la fe, que nos hace ver al otro, a nuestra imagen, y semejanza, por eso, la llamada, que tenemos, definitivamente, es, a dejarnos, reeducar, en la fe, por el Señor, a dejar que el Señor, ponga, su palabra, dentro de nosotros, y que se pueda dar, en cada uno de nosotros, esa unión, con Cristo, Jesús también, que es, el esposo, de la iglesia, y nosotros, somos la iglesia, todos nosotros, y si, entonces, es el esposo, de la iglesia, pues, es el esposo, de mi alma, de mi corazón, de mi vida, es el que me guía, y yo tengo, una alianza, con él, que el Señor, nos ayude, a cada uno de nosotros, lo que somos, religiosos, lo que están casados, lo que están solteros, hacer, una alianza, con nuestro Dios, quien nos creó, amén, vamos, a ponernos de pie, y a profesar, nuestra fe, creo, en un solo Dios, creador del cielo, y de la tierra, de todo lo visible, y el único Dios, antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, del Padre, porque en todo el hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó, y se deshombre, y por nuestra causa, padeció, y resucitó, el tercer día, y resucitó, que en el Espíritu Santo, que en el Espíritu Santo, Señor, y Señor, de la vida, que procede del Padre, que con el Padre, recibe la misma, de la Señor, y que habló, por los profetas, por la iglesia, que es una, santa, católica, y apostólica, confieso, que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de la carne, y la vida. Presentamos al Señor, nuestras oraciones, Él es nuestro Padre, es nuestro Creador, y nos invita, a ver que Jesucristo, el Señor, su Hijo, predilecto, ha hecho de nosotros, hijos de Dios, por su sangre, y que tenemos, estamos llamados, a tener una alianza, con quien nos creó, con el Padre, y le decimos, escúchanos Padre, escúchanos Padre, por la iglesia, que viviendo en la unidad, sea fiel al amor de Cristo, oremos al Señor, escúchanos Padre, por el Papa, que experimente, la protección de Dios, y sea testigo, del Evangelio, oremos al Señor, escúchanos Padre, por todos los pueblos, del tercer milenio, que se respete, la dignidad, de la persona, se garanticen, los derechos, de las familias, y se defienda, la vida, desde su concepción, oremos al Señor, escúchanos Padre, por los matrimonios, que viviendo en fidelidad, sean ejemplo para sus hijos, y eduquen en la verdad, y el amor, oremos al Señor, escúchanos Padre, por las familias divididas, los corazones en pecado, los pueblos enemistados, que brote en ellos, la reconciliación, y la gracia, el amor, y la paz, oremos al Señor, escúchanos Padre, por nosotros, y por todos los cristianos, que al celebrar, la Eucaristía, se avive nuestro deseo, de participar, en las bodas eternas, del Jesucristo, oremos al Señor, escúchanos Padre, escucha Señor, nuestra oración, que a través de esta Eucaristía, como pedimos en la oración, se fortifique, nuestra alianza contigo, tú que vives y reinas, por los siglos, de los siglos, Amén. Es mi tiempo, como en todo usted, es mi sangre, te doy a mi bendito, soy la mía, porque soy amor, o Señor, no es que vivan, es mi amor, sin que nos amas, y con todo, con alguien nos amó, en las vías, y en cesar, con la senda de la luz, en su alma, en compartir, en los santos, y en su alma, y es el pandero, de estar al pandero, es mi cuerpo, como en todo usted, es mi sangre, Y el sol está brinda para que sea amor, oh Señor, nos dedicamos en tu amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oramos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta la súplica de tus fieles, Señor, juntamente con esta ofrenda para que lleguemos a la gloria del Cielo mediante esta piadosa celebración por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es esto y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque al hombre creado a tu imagen y por tu bondad, lo dignificaste tanto, que has dejado la imagen de tu propio amor en la unión del hombre y de la mujer. Y al que creaste por amor, no dejas de llamar al mandato del amor y le concedes participar en tu amor eterno. Así, el sacramento de estos santos esposorios que se realizan entre los esposos y la llamada que tú nos haces a ser niños, que es signo de tu caridad, consagra el amor humano por Cristo Señor nuestro. Por eso, nosotros, con todos los ángeles y con los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, el. Pero no, centro, no. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Oh, Señor, siempre es el Señor En ti no entiende, en el nombre de Dios Oh, Santa en el cielo, oh, Santa en el cielo Oh, Santa en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Por la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor, el cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan y dando gracias Te bendijo, lo partió Y le dio a sus discípulos diciendo Tomate y comete Todos de él, porque esto es mi cuerpo Porque será entregado por vosotros Del mismo modo, acabó la cena Tomó el cáliz y dando gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomate y bebe todos de él Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Hacer esto en conmemoración mía Sal de la muerte y resurrección de tu hijo Que lleva a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Especialmente porque le tenemos Sobre la Eucaristía Desde el inicio Y por todos nuestros familiares Y amigos Que han muerto para este mundo Pero que pasan a vivir para siempre En el reino de los cielos Con Dios Y todos los que han muerto En tu misericordia Señor Admítelos a contemplar La luz de tu rostro En misericordia De todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Su castísimo esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con el Hijo en Él A ti Dios Padre omnipotente La unidad del Espíritu Santo Todo el mundo y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Dios les da la recomendación del Salvador Siguiendo Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Amén Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédanos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Y vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu es el poder Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi pasos dejo Mi pasos dejo No tengas en cuenta Nuestros pecados Si no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederle la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Estás siempre con ustedes Con el signo de la paz Nos damos la paz Dios es el poder Y nos Con el signo de la paz Con el signo de la paz Y con el signo de la paz Que quita el ser del pecado, del mundo, del vida Cordero de Dios, que quita el ser del pecado, del mundo, del vida Cordero de Dios, que quita el ser del pecado, del mundo, del vida Cordero de Dios, que quita el ser del pecado, del mundo, del vida Cordero de Dios, que quita el ser del pecado, del mundo, del mundo, del mundo, del mundo, del mundo Cordero de Dios, que quita el ser del pecado, del mundo, del mundo, del mundo, del mundo, del mundo Comulgar ahí, donde llegan a sus casas, lo lavan, lo meten en agua primero, antes de lavarlo El agua la tiran en una plantita, el agua con el que han lavado el corporal, purificador Así, un pañito como este, porque hay personas que no quieren comulgar directamente en las manos Pero lo estamos haciendo por el virus, que ahora mismo está en todos los países Intentamos llevar las normas, el protocolo exigido para este tiempo Hasta que Dios quiera ¡Suscríbete! 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 Para que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas. Ahí está, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración. Sentarme aquí en tu mesa y de corazón sellar contigo un barco de esperanza. Me llevará a los demás un bar de vida y llenar el corazón que triste está. Me sorprende, Señor, hallarte la fe que puedo humildad. Que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas. Ahí está, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. No me alegra, Señor, saberme olvidar no a tu celebración. No me alegra, Señor, saberme conmigo un barco de esperanza. No me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración. No me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración . Tu presencia santa Tu presencia santa Tierra mi corazón Tu presencia santa Tu presencia santa Tierra mi corazón De ti De ti De ti Señor Bien hermanos, siempre les recomendamos Que cuando estamos aquí, tomemos los momentos como sagrados, como son Y no perdamos el tiempo No pierdan el tiempo Cuando vengan a la iglesia Cuando vengan a la iglesia, intenten unirse al Señor Rezar Dejar los celulares a un lado Las conversaciones también para después En otro momento Tenemos un jardín Que si usted quiere se puede quedar ahí Hasta una hora Te puede salir Y conversar Pero aquí les invito siempre Que estemos Con todo el amor del mundo Se lo digo Con toda la caridad Estamos en oración En este momentito No vengan a perder el tiempo Hablar Ni estar revisando los celulares Concéntrense un poco en lo que estamos haciendo Que vivimos en un mundo con demasiado ruido Demasiadas ansiedades Inquietos por todos los lados Bocina, música alta Si vienes aquí entonces disfruta Lo que es que da Y quiere darte la paz Quiere darte la paz Y que nos vayamos en paz también ¿Qué le parece? Que nos vayamos llenos de Dios No con el mismo ruido que vinimos El mismo escándalo La misma conversación La monotonía Oremos Señor Te pedimos humildemente A tu majestad Y así Como nos fortaleces Con esta eucaristía Con tu palabra Y con la comunión Que hemos recibido Santísimo cuerpo y sangre de Cristo Nos haga participar De su naturaleza divina Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que viene y reina contigo Por los siglos De los siglos Amén Si alguien cumple años Acerca para dar la bendición Si gusta O si alguien En estado aniversario Recuérdense que tenemos Una rifa Que se llama Monta Tengo un pastor Una jipeta nuevecita Cero kilómetros Una televisión De cien típico de pulgada Después Una nevera Con no sé cuánta puerta Que tenemos Por una cosa Y después También Podemos conseguir Los boletos Aquí En la misma eucaristía Hay alguien Que tiene boletos De la rifa Monta Tengo un pastor Y después También Tenemos Sanáculo Mariano Todos los sábados Después de misa De seis Treinta de la mañana El año que viene Si Dios quiere Tenemos una peregrinación En las santidades Marianas En lugares eucarísticos Con nuestra parroquia El buen pastor Y tenemos un programa Que siempre trae Temas diversos Se llama Siguiendo sus huellas Búsquenlo En nuestra página En la parroquia El buen pastor Y a través también De nuestros medios De comunicación Ustedes están De aniversario De matrimonio Pues pónganse ustedes Aquí No, pónganse ustedes En el centro Y ustedes están De cumpleaños Ustedes dos Están de cumpleaños Te bendecimos Señorita Muchas gracias Por estos hermanos nuestros Que están de cumpleaños Bendícelo 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 A su familia Dale salud Dale prosperidad Y llénalo de amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y entonces Ellos están de aniversario Te damos gracias Señor Por estos hermanos nuestros Que están de aniversario ¿Cuántos años? Tú los has mantenido Durante 16 años Unidos en el amor En sus penas En sus alegrías Míralos hoy Con benevolencia Renueva constantemente Salas en un cielo Acrecienta su amor Fortalece su vínculo de paz Para que junto con su corona de hijos Goce siempre de tu bendición Por Jesucristo nuestro Señor Amén Damos un aplauso A los cumpleaños Y a los que están de aniversario Felicidades El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Besión Sobre todos ustedes Y les acompañe siempre Pueden ir en paz Que pasen Feliz fin de semana Amén 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 Sin carmen o caminar, sin mirar de los espíritus, de siempre nos alantar. Hay amor con tu sermín, hay amor de humildad, y tu amor me levanta, y tu amor me levanta, y tu amor me levanta, y tu amor me levanta. Hay amor con tu sermín, hay amor de humildad, y tu amor me levanta, 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 y tu amor me levanta